Primera reunión del día. Segunda reunión del día. Tercera reunión del día. Ahora es momento de probar la nueva Inca Power, sabor a camu camu, que te da el power para hacer de todo. Voy a ver un par de capítulos, o tal vez toda la temporada. Inca Power, el power para hacer de todo. Pruébala.